Ya estás. ¿Qué será? ¿Qué será? Somos la resistencia a tus ganas de ganar. Pierde, pero pierde mejor. Nada se te resistirá. La fuerza, la de los animales. Los planes serán fatales o no serán. Pierde, pero pierde mejor. Por Dios, nada se te resistirá. Poner del revés mi vida sin más. ¿Qué será? ¿Qué será? Somos la resistencia a tus ganas de ganar. Pierde, pero pierde mejor. Nada se te resistirá. Nada se te resistirá. Bien. Sí.